Fuiste tú que le tiraste por Twitter y le dijiste, oye, este tipo a lo que quiere que tú la dobles como una aquí, no olvídate de Johnny, ese ma... Es verdad eso. Yablo, coño, cuánto pelo tienes en el... Tú sabes qué es lo malo de las traiciones? lo malo de la traición es que no vienen de un desconocido de un cercano viene de quien te conoce paulo coelho y a mí me traicionó uno como que yo a mí no me importa que me peguen cuernos en verdad pero si tú me vas a pegar cuernos que no sea con un amigo mío como tú lo haces pero te voy a hacer cuento de qué pasó ahí tú sabes que el coro siempre es súper tenso siempre estábamos con tú sabes la juca música romo tú sabes eran los niños desacatados eso de cierta forma a las mujeres se le hizo atractivo entonces llega una chica una vez al coro que ya llegó con un sistema de que hasta doble vía era cuando se nos usaba eso yo chuleo con hombres y mujeres y ella llegó la primera ella llegó con esa diga que el chamaquito le cayó en gracia yo le gusté tenía unas conversaciones por vivir picante a nivel de fortidad de todo lo que hay que el chamaquito lo que la atropella como una media la cruzó como una equidad la doble como una media de timón doblado lo que no doblan y ya estoy teniendo como un tipo de relación con la tipa tú sabes ya estoy involucrado con ella ya esa es la mía porque había una mujer y cuando llegaba esa esa de que era la mía por eso estoy diciendo que ella era si te le pusiste pero espérate y yo te traicioné pero y cuál es esa la doblate yo yo no como una esquina como una esquina como una esquina como una esquina la dobló como una esquina que vive dedica que él era testigo de jehová que viene de los pasos del señor el peor le cofla el peor le cofla estoy con la chiquita y la vaina de la persona que él nunca falta el coro él nunca falta el bato los coros el está en todos los coros pero te estoy hablando que nosotros nos juntaba no era diario no te estoy diciendo que un día sí un día no nosotros era diario y vivíamos todito lejos y todito nos juntábamos no nosotros no íbamos a las 23 de la mañana ya tú sabes lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo nosotros tenían un clavo aparte del estudio que era otro estudio que quedaba más lejos nosotros por fumar una juquita nos tirábamos ella tú sabes saqueta de kilómetros blandos caminando a todo esto yo estoy con la tipa normal un día lo más raro del planeta tierra cofla dice por vivipín que no que él no se va a poder juntar con nosotros que no que él se le presentó algo no yo no voy a bajar hoy no se le presentó algo a él no porque es que no tengo eso en la mente saúl lo último yo pienso que el cofla es un traicionero que es un juda eso no voy a ser yo creo que yo no ya yo creo que estoy pensando te voy a decir una cosa para hacer la cosa mala hasta para hacer la mala hay que hacerla bien y san francisco y chiquitico resulta que el cofla lo que hace que se va a juntar con la tipa y nosotros no íbamos para el estudio normal tú no sabes que nosotros chocamos frente a frente nosotros chocamos cara a cara todo y tú sigues qué es lo que qué es lo que no no wey wey el coro con el cofla chica sí ya lo encontramos mira para que tú vas que chiquito el planeta tierra que descarado el cofla wey doblando de esquina ahí bocoto confíenme pero él no andaba solo tú sabes él seguí yo porque andaba él la chica y Brian un primo guaco un saludo para Brian de cofla paf wey calo que wey no que Brian cacá pupú cine y cielo se puso loco no chico le dio un cancaneo al cofla cuando lo vio así tú ya ese morenito se lo puso el mamá wey pálido se puso el tito y nosotros seguimos no encontró y pa' dónde van oye él mismo nervioso y que a nosotros pa' dónde íbamos él sabía y sabía que va a peletra y tú lo caes pa' dónde van fue un malentendido sí entonces cuando llegamos al sitio al estudio donde nosotros vamos vamos tú sabes el camión entero comiendo diablo dice guaca diablo ese confle de pingas que un palomo que un palomo ese confle y él no metió con una labia y que no que voy a comprar y que yo que aquí ahí es que yo ni cuidado si iban caminando se le encontran a la chica y le dieron una bola una bola a pie una bola a pie cuando tú ha visto una bola a pie una bola caminando tú ha visto que anda a pie la bola la única bola que el cofre le dio fue que le encaminó un pedazo tú sabes vamos comiéndonos el cofre del camión y dice guaca diablo que me ve pingas confla y yo así y me picaba pero ve por aquí donde que está el corazón confla tú mismo que eres doctor donde que está el corazón del lado izquierdo del izquierdo me picaba lo que te quiero dejar dicho con esto es que ella notaba el nivel de que el cofre pudiera traicionarme no debió no lo hice no lo hice ella no estaba tan peluche Johnny ponme la tipa del 1 y 10 ¿cómo se veía ella? 6 6 6 y cofre un 3 un 3 un 2.5 entre los 2 hacían un 9 ella era ratatá ella lo que a mí ella me gustaba me encantaba y su flow porque ella vino con un sistema que adelantaba el de nosotros claro dije claro que eso no se veía por eso tiempo dije yo cualquier chica y tú sabes que uno veía lo que vi era no y tú te imaginabas eran dos chicas era que cuando yo cuando yo vine a dar con ella yo lo que maquineo pero si yo estoy con ella cuando viene me sale un trigo aquí con dos chicas una amiga de ella por eso yo estoy ilusionado con ella ese mismo día el cofre llegó al estudio y ese que resolvió lo que él tenía que resolver llegó al estudio así ¿qué es lo que? llegué con la misma ropa no hice nada me hago cabello seco no hago el jabón de cabaña ni nada ni nada a pie con la cabaña no, pero yo no no hice nada entonces el cofre yo lo que yo no tú me expliques por favor haz sinceridad porque esto es algo que él y yo nunca lo hemos podido hablar y quiero que tú utilices esta cámara para que tú me digas porque es que nunca hemos tenido esta conversación seria de que porque me traicionaste yo te quiero más a ti que cualquier chica de esa del pasado tú sabes que tengo un aprecio muy grande pero por favor explícame ¿qué te llevó a traicionar el chamaquito? bueno se bajó de todo el mundo aquí no pasó nada en realidad te voy a decir algo te voy a decir algo habla la verdad porque tú es una percosada aquí mira a ver habla la verdad la verdad por favor tú no es percosada que el micrófono sale volando más fiel que yo nadie nadie ¿a quién tú le fuiste fiel? ¿a ella o a Johnny? fiel fue por mí a Johnny ¿por qué tengo que ser fiel? en mi mano el culpable es Ramey ay Dios mío se va a joder todo el mundo aquí vamos vamos espérate ¿por qué Ramey el culpable? el culpable es Ramey ok ¿por qué? porque el culpable no pasó no no porque el culpable no porque para mí el culpable eres tú porque eres tú yo te vi mi niño yo te vi oye confía en mí no yo soy yo soy puro yo soy culpable que sí que es culpable porque pero habla no 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 te voy a hacer la historia déjame ponerte vaso aquí Ramey me tira en ese tiempo se usaba Twitter y Ramey me tira un mensaje directo que ahí era que se manejaba me tira con la información de que yo le gusto a ella que le caigo bien pero ya tú sabías que era de Johnny le he pagado eso mimito le dije yo es que yo no le puedo hacer eso a Johnny loco que yo qué de verdad oye te lo juro en Twitter no se borra nada eso está ahí yo confío en cosas pero fue verdad así mimito dije que yo le gusto que yo qué pero digo que lo otro es un malentendido porque qué tú haces caminando con una chica que según tú ella está por ti y tú está claro que está conmigo sigue él es tu hermano que yo le dije a Ramey yo le dije a Ramey oye yo no le puedo hacer eso a Johnny ese es mi hermano va cuatro veces que él te lo dice está bien llega el justo pero escúchame es un malentendido a mí me invitaron para hacer coro y para que llegó de Nueva York con toda vaina que tienes prepa que tienes rombo y de todo nosotros íbamos a ligar y para allá dije no pues está todo pues está todo yo lo voy a dar para allá y después le caigo a los muchachos oye lo puro que yo soy no eres tan puro porque tú me dijiste ese día a mí que no iba a bajar sigue pero bajé pero bajé marito estaba ahí variando güey tú bajaste no tú bajaste por el compromiso lo que pasa es que ellos me invitaron y parece que yo no sé si fue ella que convocó esa vaina para que ella tuviera o para que usted de choquen para que usted de choquen pero yo en realidad no hice nada ese día no 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 yo lo que voy a hacer lo siguiente tú crees que te despiertas rey déjame llamar déjame llamar espérate rey me lo cogió hola rey me buena noche rey me yo estoy aquí hablando con Cofra es un tema de una chica una vez que me pegó el cuerno con él yo estoy claro de eso porque yo fui de la persona que lo vi a él tú sabes entonces yo le pregunté cuál fue la razón por la cual él me traicionó así sabiendo que él y yo somos amiguitos hermanito y él está diciendo aquí que el culpable de todo en verdad eres tú porque fuiste tú que le tiraste por Twitter fuiste tú que le tiraste por Twitter y le dijiste oye este tipo lo que quiere que tú la dobles como una aquí no olvídate de yo ni ese ma... es verdad eso es verdad eso diablo 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 hoy me hicimos habladorazo loco diablo coño cuánto pelo tienes me voy más lejos diablo ah pero háblame entonces oye y también me dijo que él no dice que él nunca tuvo con ella que yo que busqué es verdad que él nunca tuvo con ella pero como como tú quieras ponerlo no la besó tú que tuviste un poquito más de conocimiento él nunca claro que sí claro pero mira te doy una peca pero no pero no pero 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 entonces algo más que tú quieres preguntarle algo a Rey pregúntale si se recuerda cuando me fue a buscar el parque en el carrito blanco que chocamos que tú lo buscaste ¿qué? no en el cuento del choque que si tú te acuerdas de la vez que tú lo fuiste a buscar a él di que pues un dos para dos que chocan di que en el carrito blanco ¿por qué tú te ríes? di que en el carrito blanco ah no te recuerdo del carrito blanco tuyo no no el hombre estoy diciendo un embudo te ríes ya pero tú presenciaste en el momento por lo menos alguna vez que ellos se besaron por lo menos claro que sí está bien está bien chequeate 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 como escucha escucha chequeate como yo gano chequeate chequeate como yo chequeate como yo gano el juicio Johnny pregunta de juicio ¿qué haces reyme en la ecuación? que que tú haces en la ecuación ¿cómo como tú estás? ¿por qué tú te involucras? ¿cómo él lo ve? en el chi ¿cómo él lo ve? porque ella tenía una amiga que era jeva mía exacto ajá entonces y entonces ¿qué? entonces ¿qué? güey usted jura ante la biblia no espérate espérate estante quieto es la verdad usted jura viejo yo no miento yo tú estás loca la besaste la besaste la besaste la besaste pregúntale si no puede que me tiró por Twitter que si no fuiste tú que le tiraste por Twitter el de que para darle esa noticia a él de que la tipa lo que quería que la doblara ¿y qué yo le dije a él? es que él te dijo tú sabes que yo creo que yo hablé por Twitter sí con ella pero no como el loco dijo diablo loco diablo aquí él está diciendo que reyme excusame yo en verdad no puedo entrar en eso tú sabes que yo ni es mi hermano diablo ese noito goldo tú que eres hablador diablo ¿por dónde tú dijiste eso? y que por Twitter que entre no le puede ser yo a él yo no mangaba ahí que no tiene la clave que fue que yo no mangaba que no mangaba ahora que está peluche con la vaivita y la vainilla pero que ahí yo era más yo mangaba tenemos un punto claro con él vamos a ver si yo te dejo saber si él logra admitir porque él nunca me lo ha querido admitir eso yo siempre he querido que él me diga tú sabes él nunca ha querido ¿qué sientes temor? ¿qué temor de qué? temor no temas hablamos ahora ese gollo sí habla no es loco es verdad hermanito es que es que tú le temes tú sabes que yo a nada a nada yo te prometí que tuve una fe cosas y mira trata trata de ser lo más sincero ahora justifícate lo mejor ya yo yo tengo claro que sí la besate y te juntaste más de una vez con ella exacto sí eso sí porque oye él es tan truquero el hijo de oye él es tan truquero que es lo que quería decir que ese día él no la besó pero nada más dijo no hice nada estoy mintiendo dije que no mentí estoy mintiendo sí estoy mintiendo te dije que era un malentendido ¿no te dije? ese día ese día ahora ese día ahora después de un minuto tiene como 15 minutos ese día ese día en verdad rey me oye te lo juro oye yo no juro va a seguir te lo juro yo no miento y está mintiendo yo no juro y tú perdiendo en él está bueno que te pase de verdad eso no no Kofla Kofla tú no mangabas ahí Kofla que no mangabas ese día ese día no la besaste ese día no la besaste porque saliste corriendo para el estudio por la vaina por la presión porque te asustaste porque te descubrimos no sabés la segunda es la segunda es que dijiste según tú que no puedo hacerle eso a Johnny porque Johnny es mi hermano y lo que hiciste fue que seguiste viéndote con él y la besaste y de todo y hasta se lo clavaste te lo acuerdo yo se lo clavó 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 Ramey y él no porque yo me curo con Ramey en verdad Ramey tú sabes Ramey estaba en el complot sí con traición era igualito Ramey era él él y Ramey era lo que querían yo creo que se le acusó que estaba involucrado ¿sí? porque nosotros lo descubrimos a ellos lo que pasa es que el Cofla estamos en 2022 entonces es una vaina te estoy diciendo que es 2014 por ahí y él nunca me lo ha querido admitir eso a mí y dice sí Johnny la doblé como una silla porque ella quería que la doblaran si él me dice eso no pasa nada oye Johnny está claro de que la chica es fogar a té exacto porque hasta que tú le diga Johnny que es lo que miraba a la chica la voy a doblar como una esquina o me lo dice después por lo menos o admitelo por lo menos tú sabes él nunca ha querido te descubrimos te descubrimos te descubrimos dice sí me descubrí me descubrí ok ok no le dice nada ok está bien ese día ¿qué fue lo que pasó ahí Cofla? te estoy diciendo la verdad fue eh diablo ese manito tú le gustaste ese manito gollo lo raro oye diablo qué descarado tú eres ese me has hablado oye dos cajas para el diablo te lo juro oye te lo juro este huesito coñazo me quiere güey él no jure ha jurado dos veces yo no juro si ha jurado dos veces ya güey oye dale así fue que pasó el gollo me tiró a mí oye la chica está por ti que esta tipo está por ti y yo le dije ¿cómo así? ¿quién? esta y yo espero que eso de yo yo no le puedo hacer eso a Johnny que yo qué eso son cosas que no van a salir de ti yo y quizás el cofla se le prendió el morbo de ella porque ella no estaba de nada así pero lo que tú sabes eso muero frequita porque eso va con la personalidad a veces hay mujeres que no tan de que tú hubieras hecho lo mismo que hizo claro que sí pero se lo digo porque el hecho no es no hacerlo tú de hecho lo mismo el hecho no no lo niegue ni menos en el 2022 dios mío pero que yo se lo digo yo se lo digo hoy me lo dijiste porque te puse una cámara en frente y te llamé a Remy que tú no subiste de escapatoria que Remy lo tiró para delante totalmente lo hundió pero fue eso un habladorazo tú eres un habladorazo como el para que lo sigan y le digan habladorazo marito gordo arroba oz punto fx ese es Remy en google usted le pone hablador más grande del mundo y le sale ese vea ahí abajo en un carro chocado en un carro blanco chiquito chocado si ella me dice que quiere ir a mi casa luego de eso que yo voy a hacer entonces yo viendo el pecho con internet en mi casa con la disponibilidad de claro que te freno ya pero ahí después escucha déjame aclarar ahí no pasó nada ni no había pasado nada ni había las intenciones porque yo a Remy lo puse claro estos habladores di la verdad di la verdad por aquí que te estamos viendo aquí hay gente seria yo voy a hacer la mejor pregunta de este podcast no pero voy a hacer a Johnny ¿qué? Johnny ¿tú se quita con ella y te va por eso? yo sigo con ella después por eso no no porque es que te quillate es que Johnny no con él no con ella ni con ella no ¿se quita con ella? que esta anterior si eso te iba a preguntar después que ustedes lo vieron juntos ¿qué tú le escribiste a ella por ahí mi pipín? no yo no me refería a nada de eso porque yo no lo voy a montar a la loquera di que del Godfly yo si el Godfly no va a seguir volando que la siga volando yo no me lo voy a meter tú sabes no le voy a dejar una costura di que di que es asquerosa con mi mejor amigo como una putilla di que es asquerosa con mi mejor amigo ay te aruño no que ya que te diván venga guaca ay velo aquí venga acá venga acá venga acá venga acá venga acá tan lindos esos zapaticos venga acá Cofla está diciendo aquí di que que escúchame aquí ven que di que que no se lo clavó a la chica esa para lo que hey 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 dice él que di que cuando él estaba di que tú sabes que era un dos para dos que ella tenía guillado di que uh que yo no estaba con ella si estaba con ella con Remy m yo no tengo aquí Remy se la consiguió a Cofla ok por eso estaba ahí de la cabina que dice en el bus y te desapareció sí 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 como la vida eso es lo que estaba diciendo no 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 güey que hacían paquetes y que uh uh que lo encontran también lo encontran en su casa con ella también Roca ¿cómo es? Roca lo encontró a ella mi problema no es con ella mi problema es en verdad con el Cofla porque el Cofla debió decime y ya porque esa mujer van ruling pero nosotros siempre permanecimos juntos así que mi amor no te pongas muy creativa que si te pusiste di que creativa con nosotros di que no di que estoy con fulanito y se lo voy a entregar a fulano que es el primo de él vamos a seguir siendo primo él y yo él lo que te va a romper él te va a doblar como una media pero él y yo vamos a seguir siendo primo hermano deja tu loquera usted claro que mi gente si ustedes quieren ganarse un saludito de lo loco aquí pero payola a otro nivel no di que payola di que hola Jesús Eduardo 05 no 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 payola dura a otro nivel no di que para claro que tu baby 05 mi ala deja tu nombre comenta aquí en el video en el último video no bulto que te vamos a dar vamos a estar dejando saludito y de todo aquí Cofla tosíte a que dos atrás de Nela vuelta llévate de Mickey Breton que murió siendo gay ¡ Gulliet whenzó dansón que gu gu ¡Suscríbete!